¿Por qué descubrí que Waldo y Carlota tenían una relación? ¡Me estoy lastimando! Te voy a quitar todo, no vas a volver a ver a Diego en tu maldita vida ¡Temo! Vamos a ser la luz del mundo Más bien, veo mucha oscuridad ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!